Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Yo soy Salma Hernández y si me siguen desde hace un año, tal vez dos, desde que comencé a subir videos de Precure en este canal, saben que me gustan mucho las transformaciones de chicas mágicas. Precure tiene un sinfín de transformaciones que si las menciono todas va a ser muy difícil acabar este video y se va a alargar demasiado. No solamente transformaciones en solitario, sino a veces de 2, de 3 y hasta de 6. Recordemos si ustedes han visto Kira Kira, Precure a la mode, sabrán que son 6 chicas las que se transforman y al final son 7. No les voy a decir muchos spoilers si no han visto esta temporada. El día de hoy quisiera compartirles 5 transformaciones que siempre me han gustado de grupos de 2. Dos chicas que se transforman al mismo tiempo y a veces de manera individual, a veces en grupo de 2. Así que sin alargar más este video, vamos a empezar con el número 5. Pero primero la introducción. Ahora sí, vamos a empezar con el puesto número 5. Voy a presentar primero a aquellos grupos de pares que se transforman de manera individual y también las podemos ver de manera grupal. En el puesto 5 tenemos a Kira Blossom y a Kira Marin. Lo que me gusta de esta transformación que tienen estas dos al mismo tiempo es la combinación de azul y rosa que tienen. El azul de Marin me encanta, es uno de mis tonos de azul favoritos y eso que no me gusta es el azul. Y el rosa de Blossom la verdad es que hacen una combinación perfecta, bastante armoniosa entre las flores de las dos. Y la verdad es que me encanta cómo se transforman al mismo tiempo. Por eso no he podido olvidar esta temporada, es una de mis favoritas, la segunda. Porque la primera es Princess. En el puesto número 4, ¿por qué no? Tenemos la transformación en par de Cure Sky y Cure Prismu antes de la llegada de Wing. Ellas eran ellas dos juntas. Me encanta, la verdad es porque hace mucho que no veíamos una transformación de par. No me acuerdo desde cuándo. Pero la verdad es que me gusta mucho que haya funcionado la transformación de ambas. Lo que me gusta de esta transformación es como de manera vertical y llenando la pantalla podemos ver un poco del vestido o del traje que tiene Sky y Prismu intercalando uno de Sky y uno de Prismu. La verdad es que esa es mi parte favorita de la transformación de ambas. Díganme a ustedes, ¿les gusta esta transformación? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? En el puesto número 3 tenemos, haciendo honor a una de mis Pretty Cure favoritas, la de Cure Lovely y la de Cure Princess. Princess es mi Pretty Cure número 1 en cuanto a mi top de favoritas. Esta transformación la verdad es que es muy parecida a la de Marin y a la de Blossom. E incluso vi un video, una edición, donde se están transformando Cure Marin y Cure Blossom con la canción que tienen Lovely y Princess. La verdad es que esta combinación de la música y la transformación de diferentes temporadas, la verdad es que queda súper bien. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se parecen o no se parecen? Ahora, a partir de aquí, los últimos dos puestos son transformaciones que únicamente hemos visto de a par, nunca las vemos transformarse de manera individual. En el puesto número 2 tenemos a las emisarias del amor, Cure Machery y Cure Amor. La verdad es que de lo poco que recuerdo de esta temporada, porque hubo veces en que no le prestaba atención, en fin, creo que debería volverla a ver la temporada de Jokto. Hay muchos detalles que no recuerdo. Bueno, el detalle es que si mi memoria no me falla, la transformación iba a ser únicamente para Emiro, para Cure Machery, pero por ahí hubo un pequeño milagro por parte creo que de Cure Tomorrow y tanto Emiro como Lulu pudieron transformarse al mismo tiempo y ser las emisarias del amor. Cure Machery y Cure Amor. Las amigas inseparables. Amigas que nos enseñaron que sin importar el género, podemos disfrutar de actividades ya sean que siempre cataclogan de o sean femeninas o masculinas. La verdad es que me gustó mucho ese mensaje que dio Jokto Pretty Cure. La verdad es que este video es un caos. Yo aquí tengo en esta pequeña carpeta, no es pequeño, hice un guión acerca de los cinco transformaciones, pero he quitado uno y puesto otro que no estaba en el guión, pero siguiendo el guión que escribí, les dejo una mención honorífica. Una mención que la verdad vale la pena recordar y es la transformación de Cure Sunset y Cure Wave. ¿Recuerdan a este par? ¿Recuerdan de dónde son? ¿A quiénes ayudaron? ¿En qué isla tropical viven? Hay muchas preguntas, muchas preguntas. Me confunden. La verdad es que yo sí las recuerdo, las recuerdo bastante bien, por eso las puse en este puesto de honor. Así que ahora sí, vamos al puesto número uno. En el puesto número uno, y porque estamos celebrando los 20 años de Pretty Cure y ellas tienen que ser recordadas, porque fueron el primer par que se transformó. Estoy hablando de Cure Black y Cure White. Este par fue el primero en conocerse. Dos personas totalmente diferentes que por azar del destino se reunieron, se conocieron y se hicieron amigas para proteger el jardín de los arcoiris de la zona doksuko, creo que me parece, o la zona de la oscuridad, no sé cómo lo tradujeron para España. El letra es que me encantó mucho cómo empezaron desde cero, de sin conocerse y sin conocer bien por qué ellas fueron las elegidas, a ser amigas inseparables, amigas que a pesar de todas las peleas que tienen, muchas de ellas provocadas por Nagisa y sus errores, pueden salir adelante en su amistad un poquito rara, un poquito extraña, ya que como les dije, son personas totalmente diferentes. E incluso me acuerdo que varios personajes hasta se preguntaban eso, por qué son amigas si son tan diferentes, pero sí se puede. Es decir, en la realidad podemos tener amigas totalmente diferentes a nosotros. ¿Ustedes qué opinan? ¿Estoy en lo correcto o no? Haciendo el guión, la verdad cuando lo terminé, me di cuenta que me faltó una de mis favoritas, la de Cure Melody y la de Cure Rizmo. Y mientras estoy grabando estos videos, me acordé también que existe la de Cure Bright y la de Cure Windy. ¿Te acuerdas de ellas? Son las de Saki y las de Mai. La segunda transformación que tienen después de Blue y también la de Red. Y finalmente, para no dejarlas fuera, también están las de Cure Magical y las de Cure Miracle. Pero, por respeto al top 5 que siempre hago y para no alargar tanto este video, solamente las menciono así, así muy suavecito, muy superficial. La verdad es que sí me gustan, pero no me acordé de ellas a tiempo, solamente ahorita hasta que estaba grabando este video. Ahora sí, déjame en los comentarios si te gustó este top 5, si quisieras ver más top de qué temática, porque Pretty Cure tiene muchos temas para hablar. Mi nombre es Salma Hernández y hasta aquí dejo el video para no aburrirte. Espero tus comentarios y si gustas, también dejame tu pulgar arriba. Eso significa mucho para mí, porque sé que te está gustando este tipo de contenido. Así que, nos estaremos viendo pronto en un nuevo análisis y resumen para Hirogaro Pretty Cure. Bye bye.